De acuerdo con el reporte de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2023, de los 3.7 millones de menores que trabajan en México, el 17% se concentra en Colima, ocupando el sexto lugar en este rubro. El problema lo focalizamos en cuatro municipios, que fue Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Coquimatlán y Tecomán. De todos esos que se concentran, el 55% están en el sector agrícola. Estas cifras muestran el desinterés que hay por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno para proteger a los niños jornaleros, quienes muestran rezago alimenticio, educativo e incluso familiar. Ni siquiera hay un seguimiento para ver realmente qué es lo que está sucediendo con estos niños y que puedan tener acceso a todos los servicios que, como niños mexicanos, debieran de tener. En 2021, organizaciones sociales se pronunciaron en contra de la eliminación del Programa de Inclusión y Equidad Educativa en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al considerar que ello perpetuaría la deuda histórica con las infancias indígenas, las cuales en su mayoría se desarrollan en los campos agrícolas. Es un ejemplo de tantas cosas que se han dejado de hacer. Lamentablemente, con una afectación directa con niños que más necesitan el tema de educación y que son definitivamente unos niños en estados muy vulnerables. Y aunque de acuerdo con la Subsecretaría del Trabajo de Culima, recientemente no han detectado a menores realizando trabajo infantil no permitido, basta con voltear a cruceros, calles o avenidas e incluso establecimientos para darse cuenta de la realidad. La propia dependencia reconoce que falta legislación para poder realizar operativos sin previo aviso y detectar la situación real en la entidad sobre el trabajo infantil. Karina Solano, Meganoticias.